Hola que tal, sean bienvenidos nuevamente a mi canal de problemas de física resueltos con MadCAD En esta oportunidad vamos a resolver un problema de cinemática en movimiento parabólico del cual el enunciado dice así Se dispara un proyectil con ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal El proyectil describe la trayectoria muestrada en la figura y rosa el edificio en los puntos A y B a los 4 y 6 segundos respectivamente de realizado el disparo Calcular inciso A, la velocidad de disparo del proyectil Inciso B, la altura del edificio Tomar la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado Entonces el proyectil sale de este punto O Disparado con 60 grados, pasa por el punto A a los 4 segundos Pasa por el punto B a los 6 segundos y llega al punto P Bien, vamos a comenzar por identificar los datos del problema Identificamos los datos del problema Inicialmente el ángulo de disparo son 60 grados El tiempo del punto A son 4 segundos Y el tiempo del punto B son 6 segundos Bien, en un análisis de tiempos Podríamos ver lo siguiente Acá Si pasa por el punto A a los 4 segundos Y pasa por el punto B a los 6 segundos Entonces lo que tarda desde el inicio de la trayectoria Hasta el punto A Es lo mismo que va a tardar desde el punto B Hasta el final de la trayectoria O sea, 6 más 4 segundos, 10 El tiempo de vuelo sería 10 segundos O visto de otra forma Si pasa por estos dos puntos que son simétricos Con respecto del eje de simetría de la parábola Si pasa por esos dos puntos a los 4 y a los 6 Va a pasar por el punto medio en el tiempo medio 4 más 6, 10 entre 2, 5 ¿No? Entonces los tiempos Los tiempos tanto de subida El tiempo de subida sería 5 segundos El tiempo de bajada sería igual al tiempo de subida Y el tiempo de vuelo es dos veces el tiempo de subida ¿De acuerdo? Ahora analizamos el eje Y En el eje Y sabemos que el movimiento es de caída libre O movimiento de rectilíneo uniformemente variado Con la aceleración de la gravedad Si yo quisiera calcular la velocidad inicial en el eje Y Podría tomar el tiempo de subida O sea, tomar desde 0 segundos hasta 5 segundos ¿Qué es lo que pasa? La velocidad final en Y Sería igual a la velocidad inicial en Y Menos gravedad por el tiempo de subida ¿Sí? En donde la velocidad final en Y Para ese tiempo de subida es 0 Entonces, si Y además Y además La velocidad inicial Podría ser entendida como velocidad inicial por el seno de tita Si despejamos velocidad inicial Sería gravedad por el tiempo de subida entre seno de el ángulo tita Bien Acá vemos que la gravedad está definida como una variable propia de Matcat Pero no nos sirve Porque si la llamáramos Matcat tiene entendido que la gravedad es 981 Pero para nuestro problema en particular Gravedad debería valer 10 metros por segundo al cuadrado ¿De acuerdo? Por lo tanto, la velocidad inicial ya se puede calcular Perfecto Ahora podríamos Esta sería la respuesta del inciso A Velocidad inicial 57.74 segundos Después podríamos analizar el inciso B Calculando la altura del edificio O sea Calcularíamos la posición en el eje Y Para Para el tiempo de A Igual a 4 segundos O sea Con esta velocidad de ese ángulo de disparo ¿Qué posición H toma Para cuando T iguala a 4 segundos? Que debería ser la misma posición Para cuando T iguala a 6 segundos Bueno Entonces para eso Calculamos la posición La posición A Que sería Velocidad inicial Por Seno del ángulo de disparo Por el tiempo en la posición En el punto A Menos Un medio De la gravedad Por el tiempo en el punto A Al cuadrado 120 metros Sería la altura del edificio Pero podríamos comprobar Este resultado Calculando la posición En el punto B Ya que es una parábola simétrica Si llamáramos a la variable Tiempo de B O sea Los 6 segundos En lugar de los 4 segundos Debería salir Lo mismo ¿No? La altura del edificio Es igual a la posición En el punto A O igual a la posición En el punto B Lo cual es 120 metros Bien Esperando que haya sido De su agrado Les pediré que se suscriban Y que me acompañen Para más contenido Posterior Hay otra forma Hay otra forma De resolver Este problema Y sería Con las propiedades De la ecuación Cuadrática Más propiedades De las propiedades De las raíces De la ecuación Cuadrática Entonces Si recordamos Esas propiedades Si nosotros Por ejemplo Tenemos una ecuación Cuadrática AX cuadrado Bueno En realidad A por X cuadrado Más B por X Más C Igual a 0 Tenemos dos raíces Que cumplen Dos raíces X1 y X2 Que cumplen Dos relaciones Específicas La primera es Que X1 Más X2 Tiene que ser Igual A Es la fracción De O Tiene que ser Igual Menos B Sobre A O sea Los coeficientes B Sobre A Y la otra Es que X1 Por X2 Debería ser Igual a La fracción C Sobre A De acuerdo Nosotros Podríamos tomar Esta ecuación De la trayectoria Como una ecuación De Un punto Y Cualquiera Un punto Y Cualquiera Contra un tiempo T cualquiera Esta sería La ecuación General Para un Punto Y En un tiempo T cualquiera Es una ecuación Cuadrática Si la ordenáramos Bien Si la ordenamos Bien Tendríamos Menos Menos Un medio De gravedad Por el tiempo Al cuadrado Más Velocidad inicial Por el tiempo Menos Y Es igual a Cero Así ¿No? Entonces Ahora si se parece Más a una ecuación Cuadrática Donde A Es un medio De G B Es velocidad Inicial Seno Y C Es menos Y De acuerdo Acá pondremos A Es igual A Menos Un medio De G El coeficiente B Es velocidad Inicial Por el seno De Tita Y el coeficiente C Es igual A Menos Y Bueno Y las raíces Serían T1 Y T2 Entonces Si Hiciéramos Por ejemplo Si utilizáramos La primera Relación Primera condición De las raíces En este caso T1 Y T2 O podría decir TA Y TB Son dos raíces En la ecuación Perfectamente Entonces En vez de X1 Podría decir TA Y en vez de X2 Podría decir TB En vez de B Podría escribir La ecuación Bueno La expresión Velocinencia Al seno Y en vez de A Menos Un medio De G Como ven Acá Tiempo A Tiempo B Tita Y G Es dato De donde Solamente Tendría que Hallar O Despejar La velocidad Inicial Entonces Velocidad Inicial Sería Abro paréntesis Tiempo A Más Tiempo De B Este Menos Con Menos Se Simplifica Por Un medio De G El menos Se ha Simplificado Y todo Entre Seno De Tita Bien Si Lo evaluamos Me sale lo mismo Cierto 57.74 Otra Forma Sería Hacerlo Más Directamente Con El Matcat Decirle que Nos resuelva Para la Variable Velocidad Inicial En este Caso Le vamos a Llamar Velocidad Inicial Prima Para que No se Confunda Con la Velocidad Inicial Que Ya Ha Calculado Y Si Le Evaluamos El Mismo Valor Bien Ahora Veremos Que Pasa Con La Segunda Condición Con La Segunda Condición De Las Raíces TA Y TB Que Sería Esta Y Hemos Dicho Que En vez De X 1 Podría Llamar A La Variable T A Y En vez De X 2 TB En vez De C Menos Y Y En vez De A Menos Un Medio De G Bien Para Para Los Tiempos A Y Para El Tiempo B La La Coordenada I E Se Llamar H Vamos A Poner H Prima Porque Vamos A Resolver H Prima Directamente Ya De Esta ecuación 120 M Bien Entonces Queda Demostrado Que Las Raíces De Esta Ecuación Cuadrática De La Posición Con Función Al Tiempo Cumplen Estas Dos Condiciones De Las Raíces De Una Ecuación Cuadrática Siendo Una Ecuación Cuadrática Genérica De Este Tipo Muchas Gracias Otra Vez Invito A Suscribirse Como Siempre Les Dejo El Link De Este Archivo Mad CAD En Descripción Del Video Muchas Gracias